Y comenzamos a compartir 60 minutos de información. Inicialmente vamos a conocer un método del que tal vez algunos de ustedes tengan información, en lo personal no, y se va a proyectar el día domingo una película en la que hablan de lo que es el método Illa. Quisimos adelantarnos, ¿cómo es esto? Conociendo de qué se trata. Illa es un sistema de expansión de la conciencia que permite la autosanación del cuerpo, la mente, las emociones, y que nos permite encontrar ese estado de paz profundo y amor incondicional que todos tenemos. El sistema no tiene ningún sistema de creencias, ni filosofía. Es un método donde elevamos el nivel de conciencia y experimentamos el amor incondicional. Bueno, a través de Illa, que es la creadora del sistema, a través de su sanación, ella crea el sistema que consta de cuatro facetas que son la clave de este sistema. Se practica con ojos cerrados y con ojos abiertos. Lo que hace el sistema es liberarnos del estrés que está dentro de nuestro sistema nervioso y a través de la práctica y del ejercicio físico y de tomar abundante agua todos los días llegamos a nuestro corazón, a ese espacio de amor incondicional que siempre estuvo en ese lugar, siempre estuvo ahí, pero que no sabíamos porque nuestro estrés cotidiano no nos permitía llegar a ese lugar de alegría, de paz, de felicidad, de dicha. Y bueno, es muy fácil de practicarlo, no hay límite de edad a partir de los cuatro años en adelante. Mi hijo a los cuatro años lo practicó y lo hace también conmigo. Mirá, en realidad yo era escéptica a todo. Un día me encuentro con Gerardo, me da un libro que era de Illa, no alcanzé a leerlo y me dijo por qué no aprendés este sistema y así fue. Cuando voy al seminario donde Illa enseña las facetas, Illa nos dijo, dénse la oportunidad de al menos practicarlo un mes, ¿no? Y yo no creía en nada. Y en ese momento empecé a practicar y bueno, el descubrimiento que tuve, los miedos que pude derrotar. El estrés que uno tiene y no se da cuenta, ¿no? Es como que vivimos, como dice Illa, con las ventanas empañadas, ¿no? Donde uno no se da cuenta quién es y empezás a descubrir realmente a quién sos, de a poquito, ¿no? Y de acuerdo al crecimiento que cada uno quiera afrontar.